ORIGINAL 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 El mundo baila y goza con mi original 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 Ese ritmo no te deja parar La raza en el viento dándole atención Armonía fuerte no puede con eso Hay otros que quieren hacerlo como yo Con esto se nace el talento lo de adiós Ven muévete Meneate que quiero ver mujer como tu lo puedes hacer Alócate, sacudate Este ritmo te hace mover los pies Mujeres no quieren bailar champeta Ahora solo quieren reír Sonido fuerte que las pon inquieta Ahora solo quieren reír ORIGINAL ORIGINAL El mundo baila y goza con mi original 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 Ese ritmo no te deja parar ORIGINAL El mundo baila y goza con mi original 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 Ese ritmo no te deja parar Fuerte como un ciclón, bala de cañón Tírica que sale de mi interior Es la motivación que me da el flow Que me hace regalarte esta canción ORIGINAL 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 Y mueve tu cintura Y mueve tu cintura gana como te enseñe ORIGINAL 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 ORIGINAL